Se diga la ultimo vez Y se lo voy a volver a repetir una vez mas DJ Ganes Master Beats Junto al original Nando Boonman Dedicado para todas las llaves Y manes Seguido vez en el Tienes 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 Están reclamando por desorden Tienes Están reclamando por desorden Tienes 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 número uno, número uno, número uno, número uno, número uno está en primer lugar, número número número. Se llama Bebe, bebe, bebe. Se llama Bebe, bebe, bebe. Bog, 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 Bog. Yes, man. Voy a decirlo vulgarmente. Esa que habla quiere querer, tú por detrás, tú por detrás. ¡Esa Gos la quiere, quiere bebé! ¡Tras otras otras otras! ¡Tras, tras otras! ¡Por las otras otras! ¡T immediate por la comida! ¡Por las otras otras! Más terminado, vamos por el auto de nuevo Le volve la mano a todas las chicas que son zapitanas Todo el día en el teléfono Oh yes, todo el día en el teléfono Nada, a ver si, todo el día en el teléfono Estás jamón, eres parte del tienda que está jugando el amor Todo el día en el teléfono, estás jamón Eres parte del tienda que está jugando el amor Te camo las chicas, nos salen del piso Te camo las chicas, nos salen del piso Te camo las chicas, nos salen del piso Tó, cómo me voy a creer que volvés Todo el día en el teléfono, me tiene que caer, ¡Só, só, 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 sá, sá! ¡Só, sá! Yo no tengo un ritmo, no quiero que me gusten ¡Yo no sé! Yo no sé qué voy a creer que voy a creer ¡Yo no sé! Pero no sé, al día en el teléfono Tome,ome,ve,me,me,me, me,me, me,me, me Como denuncia, por obligación de que Tome como denuncia, por obligación de que Porque hay mode una